Gracias por ver el video. Vamos a bailar el ping-pong, ahora, ping-pong. Bailemos el ping-pong. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Este es el ping-pong, niña. Vamos, ahora, así es. Un pasito para aquí y un pasito para allá. ¡Ay, mamá! Ping-pong, 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 ping-pong. ¡Ay, ese ping-pong! ¡Mínganse, mínganse, 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 mínganse! ¡Ay, mamá! ¡Ay! Bailemos el ping-pong. Así. Despacito, despacito. Para aquí, para aquí, para aquí. Para allá, para allá, para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!